De entre los aquiluchos ibéricos, dos de ellos, el aquilucho cenizo y el aquilucho pálido, tienen una gran dependencia hacia los medios cerealistas. Aquí es en la cobertura que le proporcionan el trigo, la cebada, el centeno o la avena, donde ponen sus nidos en el suelo y por ello muchas veces nos encontramos con el problema que afecta de una forma muy muy seria a estas especies, que es la cosecha mecanizada. Cuando llega el mes de junio, a partir del mes de junio, cuando los pollos todavía no tienen capacidad de volar, la cosecha mecanizada acaba con muchos de los nidos de estas especies, lo que está llevando, como es en el caso concreto del aquilucho cenizo, a un grave problema de supervivencia de la especie en grandes zonas del territorio español. Por este motivo, a finales de la década de los 90, iniciamos una campaña de salvamento de aquiluchos en la Comunidad de Madrid, que luego se ha hecho extensible a otras zonas de España, junto o en colaboración con el grupo ibérico de aquiluchos. Esta campaña tiene dos vertientes, una campaña de sensibilización hacia el colectivo de agricultores, cosechadores, pastores y todo el colectivo agrario, y por otra parte, una campaña de conservación directa de la especie. Una vez localizados los nidos, tenemos que ponernos en contacto con agricultores para indicarles en qué parcelas y exactamente el lugar de nuestro nido, de manera que el día de la cosecha el nido esté localizado y la máquina pueda ver ese nido. Podremos hacer un rodal, un rodal grande, en torno a 6-7 metros, para que los pollos se queden en el nido y salgan a volar desde el nido, o, bien, si los pollos son pequeños, los podemos retirar y los traemos a Grefa y luego liberarlos en la misma zona mediante jaquín. Estamos anillando sistemáticamente todos los pollos que manejamos en nidos y este año hemos empezado una campaña de marcaje con emisor GPS, que nos va a dar una información muy útil de cuáles son las zonas de campeo que tiene esta especie en esta población en concreto. En los últimos años hemos sufrido un descenso enorme de la población de aguiluchos en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando próximo al 70, al 80% de los nidos que había hace 20, 25 años, los que han desaparecido el número de parejas reproductoras. Por tanto, estamos asistiendo a un declive de una especie, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en otras comunidades, por lo que es necesario acometer medidas urgentes de conservación. También desarrollar líneas de investigación que nos permitan conocer cuál es la dinámica, cuáles son las zonas de alimentación y cuáles son los problemas que se encuentran en el grucho en sus áreas de nidificación. Por este motivo, estamos marcando con emisores GPS determinados ejemplares para conocer sus áreas de campeo, sus zonas de alimentación y conocer la dinámica entre el territorio y las zonas de reproducción, analizar productividades de los nidos y ver el efecto que la campaña de salvamento tiene sobre estas especies. Y al mismo tiempo, es muy importante, al ser especies migratorias, conocer todas las rutas migratorias que tienen hacia el continente africano, porque el problema lo podemos tener aquí en la península ibérica, pero también podemos detectar problemas en las zonas de invernada. Por este motivo, estamos acometiendo este proyecto de marcaje en colaboración con Sea Over Life para conocer y ampliar el conocimiento sobre la biología y la ecología del aguilucho cenizo. Gracias por ver el video.